Habitualmente cuando se produce un asesinato de lo primero que tenemos información es de la aparición de un cadáver y a partir de este hecho se comienza con una investigación para saber qué sucedió y encontrar al o a los perpetradores. Pero en el caso del que les voy a hablar hoy este típico esquema se rompió y la propia víctima descubrió a su asesino mucho antes de que se produjera el crimen. Hola a todos cómo están mi nombre es Lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia acompáñenme a ver todos los detalles. El caso del que hablaremos hoy sucedió hace apenas unos días a inicios de mayo del año 2022 en la localidad de El Playón en Santander. Uno de los 32 departamentos que sumados a Bogotá constituyen en la República de Colombia. En esta localidad vivía una joven de 16 años llamada Ana Karina Blanco Durán. Ella era la mayor de tres hermanos de una familia de bajos recursos como tantas otras de la zona pero eso no le quitaba ni la sonrisa ni los sueños. Karina estudiaba el onceavo año de la secundaria y estaba a punto de graduarse. Sus amigos y familiares la describen como una chica alegre, extrovertida, decidida y llena de ilusiones. Además de eso como cualquier jovencita de 16 años estaba llena de dudas y todo esto quedó plasmado en un escrito que hizo poco antes de los hechos para poder cumplir con una tarea escolar. En esta carta Karina afirmó que a pesar de tener metas en su vida en ese momento estaba enfocada en ser feliz, estudiar y ayudar a su mamá, a quien describía como una mujer guerrera, maravillosa y la impulsora de sus sueños. Karina también contó en esta carta que le encantaba leer, especialmente comedias románticas y afirmó que se veía al año siguiente ingresando en la universidad. Quería estudiar psicología o filosofía y eso la ayudaría a cumplir su sueño. El más grande que tenía era poder comprarle una casa a su madre. En sus palabras también admitió que tenía temor de crecer y enfrentar solo al mundo y afirmó que en varias ocasiones quería regresar el tiempo para poder jugar más, jugar con muñecas, cosa que nunca hizo, porque el mundo le enseñó a madurar desde muy pequeña. Quizás es en esta última frase donde encontramos una explicación de algo que sucedería poco tiempo después de escribirla. Con estos antecedentes llegamos al 3 de mayo de 2022. Ese día a las cinco y media de la mañana Karina salió como siempre de su casa ubicada en la vereda La Sardina de Cáchira, en la población de La Vega. Ella tenía que caminar por varios caminos rurales más o menos 30 minutos, esto para poder llegar a una parada de autobús, el cual la llevaba hasta el lugar donde ella estudiaba. Este viaje en autobús era más o menos unos 15 minutos. La mañana transcurrió con normalidad, ella se levantó, tomó su desayuno y se despidió de sus familiares. Pero unos minutos después de haber salido, el padre de Karina comenzó a recibir unos mensajes de su hija. Y es que esa mañana ya no había terminado como todas las otras. Karina comenzó a decirle que mientras ella caminaba por esos senderos rurales, había notado que alguien la estaba siguiendo. Había un hombre que estaba muy cerca de ella. Si la adolescente avanzaba más rápido en sus pasos, este hombre también lo hacía. Si ella se movía hacia algún lugar, este hombre también seguía el mismo recorrido. Evidentemente ella no se sentía nada cómoda y presintió el peligro. Le tomó una fotografía a este hombre y se le envió a su padre, para que él pudiera ver quién era quien la estaba siguiendo. El padre de Karina evidentemente se mostró muy preocupado y salió rápidamente de su casa para recorrer los mismos caminos que su hija tomaba todos los días, pero no la encontró. Él asumió que el peligro había pasado y que su hija seguramente ya estaba subida en el autobús hacia su centro escolar. Pero lamentablemente esto no fue así. Y es que las autoridades del colegio informaron que ese día Karina no llegó a clase. Siendo una localidad pequeña, la mayoría de la gente se conoce. Así que la familia de Karina de inmediato comenzó a regar la voz sobre la desaparición de la jovencita. Enviaron esta imagen que van a estar viendo en sus pantallas. La imagen que Karina había captado del hombre que la seguía poco antes de desaparecer. Del mismo modo, todos los pobladores dieron parte a las autoridades de la desaparición de la joven. Pasadas ya unas horas surgió una información. Un hombre que trabajaba en una finca de la localidad informó que otro hombre, con las características del que aparecía en la foto y que también trabajaba en la finca, había llegado tarde a su trabajo ese día. Tenía la ropa ensangrentada, la cual se había quitado. El hombre también se lavó, se bañó y se cambió la vestimenta, para luego incorporarse con tranquilidad a su jornada de trabajo. Con esta información, un grupo de pobladores llegó hasta la finca donde trabajaban estos hombres e identificaron al hombre que Karina había fotografiado. Estaban fúricos por lo que había sucedido. Y al final este hombre terminó confesando que en efecto, él había violado y asesinado al adolescente y había lanzado su cuerpo al río Cáchira. Las personas estaban enardecidas y podemos imaginarnos lo que todos querían hacer con este hombre, especialmente los familiares de la joven. Pero la policía llegó pronto al lugar y capturaron al sospechoso, evitando así que los pobladores lo lincharan en ese momento. El hombre fue trasladado a una sede policial donde comenzaron a hacerle diferentes interrogatorios. Él repitió lo que ya había dicho a los pobladores del lugar, que en efecto le había quitado la vida al adolescente. Teniendo la posición que el hombre dio del cuerpo, las autoridades comenzaron las indagaciones para poder encontrarlo. Pero al mismo tiempo, querían trasladar al hombre a otro lugar porque pensaban que allí su vida corría peligro. Y es que los pobladores no se hicieron de esperar y se pusieron fuera de la comisaría de policía. Eran ya una turba enardecida y querían justicia por su propia mano. Los agentes de seguridad decidieron sacar a este hombre que habían capturado para llevarlo a otro sitio. Pero cuando lo estaban trasladando de la comisaría al vehículo que lo llevaría al otro lugar, los pobladores lo sacaron y lo tomaron. Ya la policía no podía hacer nada. Todo el mundo comenzó a patearlo, a pegarle e incluso según cuentan las reseñas de los medios locales, fue un familiar de Karina quien le dio una herida mortal con un arma blanca. También se sabe que las personas no se fueron del lugar y no le dejaron un espacio a la policía hasta que se dieron cuenta al 100% que el hombre ya había fallecido. Después de esto, el cuerpo de Ana Karina Blanco Durán fue rescatado del río en el lugar exacto donde su atacante dijo que lo había lanzado. Estaba semidesnudo y los exámenes forenses confirmaron que la jovencita fue abusada sexualmente. También tenía dos heridas punzopenetrantes en el pecho y el cuello. Esto fue la causa de la muerte. También se identificó al hombre que los pobladores habían linchado. Era Alexander Carrillo, de 55 años, un hombre de origen venezolano que tenía cuatro meses de haber llegado a la localidad. Se sabe que se hospedaba con un familiar y trabajaba como jornalero en la finca donde fue capturado. De inmediato, la noticia ocupó los espacios de los principales informativos colombianos, a través de los cuales Carlos Martínez, el coronel de la policía de Norte de Santander, se pronunció sobre lo sucedido. Rechazamos primero que nada el abuso de que fue víctima esta joven y también rechazamos la justicia por mano propia. Hoy en día queda la tristeza de la joven fallecida de los abusos y las responsabilidades penales que van a venir para las personas que tomaron justicia por la propia mano. Estamos con las autoridades judiciales, disciplinarias y de justicia penal militar investigando todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon este hecho. Según la versión de la investigación, se cree que Alexander Carrillo, ya varios días atrás, le había hecho un seguimiento a la joven, ya que ambos transitaban por la misma zona a la misma hora. Como sabemos, ella para ir al colegio y él camino a su trabajo. En los días siguientes, el dolor y la indignación se apoderaron de los habitantes de la localidad, comenzando por los compañeros de estudios de Anacarina. Ellos, el día siguiente de su asesinato, junto con las autoridades del centro educativo, organizaron un evento, no solo para recordar a su compañera y lamentar su muerte, sino también para manifestarse contra todos los asesinatos de mujeres que día a día dejan víctimas en el país. Con una carta abierta escrita a mano en la entrada del establecimiento escolar, la comunidad educativa manifestó cómo se sentían en este caso. La carta decía textualmente lo siguiente. No estaba borracha, no vestía corto, no estaba en un bar. Salió al colegio como todos los días en botas de caucho porque vivía en una finca, y hacía sacrificios como muchos niños y niñas en este país para estudiar. Sintió miedo de que alguien la estaba siguiendo. Estaba sola, estaba asustada. Le arrebataron la vida, los sueños, las ilusiones, y de paso a su familia también. No tuvo la culpa. ¿Cuál es la excusa ahora? Hoy la voz de Karina se apagó, solo queda la nuestra. La voz de los que exigimos entornos más seguros. Hogares más funcionales donde se les enseña a los seres humanos desde muy pequeños que los niños y las niñas no se tocan, no se violan y no se matan. En las horas siguientes a la publicación de este escrito, también se convocó una manifestación para honrar la memoria de Karina, a la cual asistieron muchas personas. Y por la noche se organizó un velatón también para recordar a la joven. Luego de realizados todos los análisis forenses, el cuerpo del adolescente fue entregado a sus familiares, quienes se despidieron de ella con un velorio. Un velorio que fue multitudinario. Asistieron muchísimas personas. Muchos de los asistentes conocían a Karina y muchos otros no. Pero todos compartían el mismo sentimiento, el de repudio ante actos como este. Todos decían que era una joven con sueños e ilusiones, y que una persona perversa se los había arrebatado, y que además de eso había dejado un gran vacío en la familia de la jovencita. Las autoridades por su parte dijeron que el caso no va a terminar aquí. Ellos quieren abrir una investigación para los agentes de policía locales, porque dijeron que ellos dejaron que los pobladores lincharan a este hombre. Y también quieren investigar el porqué del linchamiento, quienes fueron las personas que comenzaron con esto, y al final, quien le terminó quitando la vida al asesino y violador de la adolescente. Para muchas personas los linchamientos están mal, y son algo que no debería suceder. Pero para muchas otras simplemente son el reflejo de que las personas ya no confían en la justicia, tienen un sentimiento de impunidad dentro, y piensan que nunca se llevarán a cabo los peores castigos con las autoridades a cargo. Es el sentimiento de las personas que piensan que las autoridades no están haciendo su trabajo. Así que habría que reevaluar qué es lo que hay que hacer para que estos hechos no se den. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable, una joven de solamente 16 años era una adolescente, que comenzaba con su vida, y que al final esta vida le fue arrebatada por un monstruo. Hay muchas cosas que se tienen que hablar sobre los linchamientos, hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Al final de cuentas, este hombre no pensó en Karina cuando le estaba quitando la vida, él no pensó en su vida, ni en sus sueños, ni en sus ilusiones, ni en su familia, y los pobladores terminaron tomando la justicia por su propia mano. ¿Hasta cuándo la gente tendrá que tomar justicia por su propia mano porque desconfían del sistema judicial? Desconfían de que las autoridades, de que la policía, los jueces, y todo este sistema haga de una buena manera su trabajo y realice las investigaciones de una manera certera. Al final aquí Karina fue quien descubrió a su asesino. Ella le dio la fotografía a su padre y fueron los mismos pobladores quienes lo descubrieron. La policía tal vez hubiese tardado muchos días, muchos meses, o incluso nunca lo hubiera encontrado. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, las van a encontrar en la descripción de este video. Aparezco en todas como Lesma VR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.